Lamentablemente las leyes no funcionan, a las 3.30 de la tarde se metió un hombre a mi casa y me robó, estando mi hija ahí, a las 5 lo encuentro a unas cuadras y que lo bajo de su bici, escribió Karen el 2 de abril en su cuenta de Facebook, la publicación iba acompañada de las fotografías del presunto ladrón, con el rostro golpeado y rasguñado. Un impulso, sí, pues es que era dejarlo, o sea, era ver y que se fuera, de todo modo la patria iba a llegar en más de dos minutos, se iba a perder y a mí lo que me interesaba era que fuera justicia, entonces mi intención era atorarlo y como no había nadie, así a la mano decirle, oye por favor ayúdame, y yo traía a mi niña, entonces a mi esposo le dije agarra a la niña, pues lo único que pensé fue agárralo tú, ese fue mi impulso. Cuando alcanzó a la persona que presuntamente entró a su hogar para llevarse su cartera, Karen empezó a gritar que la habían robado, en un cerrar y abrir de ojos había una turba golpeando al hombre. La primera persona que recuerdo que llegó junto a mí y lo detuvo, me preguntó que qué había pasado, le dije se metió a robar a mi casa hace una hora y media, mi niña lo vio, entonces de repente ya eran muchas personas, muchas personas me dijeron que no iba a proceder como yo esperaba, que lo mejor era que lo subiéramos a un carro, nos llevar a donde había tirado mi cartera, yo recuperar mis datos personales, mi IFE, mis papeles, todo, y que pues dejara que lo golpearan, porque era de la única manera en la que entendían. Karen acepta que fue agresiva, entre los jaloneos dio golpes con el puño cerrado, terminó toda moreteada con una mano hinchada y un dedo lastimado. Llegó la policía de Guadalajara y su respuesta la desanimó. Si procedía legalmente contra el hombre que irrumpió en su casa, no había garantía de que fuera a la cárcel, tenía que pagar los perjuicios por las lesiones que sufrió el presunto delincuente y enfrentaría cargos por agresión, según le informaron los elementos policíacos. El argumento, la pérdida de la secuencia del delito inicial que había ocurrido hora y media antes. Al final, el señalado fue liberado. El artículo 17 de la Constitución Mexicana establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Pero el artículo 16 también refiere que cualquier persona puede detener al indiciado, en el momento en que éste cometió el delito o inmediatamente después de haberlo cometido. El académico de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, consideró que en este caso hubo una omisión por parte de la policía tapatía, al dejar ir al asaltante. La flagrancia, cualquier ciudadano puede detener a un delincuente, ¿verdad? Lo que sí debe de tomarse en cuenta que debe de ser proporcional la fuerza que se utiliza. Esto es, hay que someter al delincuente y en ocasiones no es sencillo y no es fácil, pero hay que someterlo para después, en cuanto esté sometido, remitirlo a la autoridad competente. Y en ocasiones, bueno, pues ni modo que lo sometas con algodones, ¿verdad? Karen aclara que su reacción fue una consecuencia del hartazgo a la impunidad y que si volviera a pasar por la misma situación, no lo haría otra vez. Tristemente, si es así, no hay algo que los pueda proteger. A nosotros no nos protege de un delincuente, porque el sistema no es lo que uno espera. Yo quería hacer las cosas bien y mira, me resultó al revés. Yo iba a ser la delincuente. Con imágenes de Juan González y Juanlice Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.